Bésame, la vez que pongo sin piedad y en silencio Bésame, plena el tiempo, haz crecer lo que siento Bésame, como el mundo se acabará después Bésame, y deja las respuestas para beber Bésame, sin razón, porque tiene el corazón Bésame, plena el tiempo, haz crecer lo que siento Bésame, y deja las respuestas para beber Bésame, en eliento Bésame, y deja las respuestas para beber Besaré sin motivo y estaré siempre contigo Besaré como se puede sacar a veces Bésame y beso a beso cuando suena el bebé Bésame sin razón porque tiene el corazón Bésame Un aplauso para John Bolívar, por favor Bésame 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 Bésame